El Kia Rio color azul modelo del 2019, que un sujeto intentó hultar en el estacionamiento del precinto a Torrey Este, pertenecía al joven José Rodríguez, desaparecido el pasado febrero y cuyo cadáver baleado y calcinado fue hallado en una casa abandonada en la playa del barrio Jauca en Santa Isabel. Según fuentes policiales, el Kia Rio fue recuperado a eso de las 1 de la madrugada del lunes en el barrio Embalse San José y llevado al precinto a Torrey Este. A eso de las 6 de la mañana, un agente se percató que un sujeto estaba hultando el auto. Cuando le dio el alto, aparentemente el sujeto intentó atropellar al agente. El agente le disparó e hirió en una pierna. El herido, identificado por las autoridades como Alvin Irizar Riviera, de 52 años y vecino de la urbanización Country Club en Carolina, dijo a los agentes después de su arresto que le iban a pagar por la fechoría. Aunque el caso del asesinato de Rodríguez está esclarecido y el presunto autor del asesinato confesó los hechos, el próximo miércoles se cumplen dos meses de la alevosa muerte y el caso sigue sin someterse. Entre otras razones porque la fiscal estaba en un crucero de vacaciones. Rodríguez tenía 26 años y era vecino del barrio Las Flores, en Coamo. Su cadáver fue hallado el 13 de febrero. El 18 de febrero, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Minel, confirmó que el resultado de la prueba de ADN realizada ese día al cadáver hallado en el municipio de Santa Isabel, correspondía al de Rodríguez. El 17 de febrero, el Instituto de Ciencias Forenses, tras hacer una comparación de las placas dentales, había descartado que se tratara de Rodríguez. Es una situación completamente inusual en nuestros procesos de identificación científica. Señaló entonces el comunicado emitido por el Instituto de Ciencias Forenses sobre el resultado negativo que previamente arrojó la comparación de las radiografías dentales con el cuerpo del joven. El caso comenzó a ser investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales y la Fiscalía de Ponce. Tras la confesión del presunto autor, pasó a Guayama ya que el asesinato ocurrió en Salinas. La fiscal Yohaira Rodríguez Pagán de la Fiscalía de Guayama tiene a su cargo el caso y aunque supuestamente están todas las pruebas, no se han radicado cargos.